Bailarás con alegría, cambiando, tocando, de esta alegre melodía Una maraca sonando, regla Andalucía Dar un batallita en K, que los hijos componemos sozo Para que tú la bailes sozo, para cantar al viento sozo Para que tú la bailes sozo Mira, esto es reflexión, esto no es ni chiste, 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 esto es reflexión Hablando del colega, hombre, del colega, este es el monólogo Que es el monólogo que a liar tacos, ¿no? Se ha metido con los gitanos ¿Qué es Cusato? Los Isos, un clásico Pues, ellos se van... Yo creo que si hubiera una cosa... Nada, nada, lo ha metido ahí, simpático, no sé bien que va a tener esta repercusión Si se lo quieren matar, no lo van a matar, nada pasa nada Pero se ha metido con sus costumbres, ¿no? Pues entonces ya esto está... Porque tú me dirías, gracioso, por ejemplo Yo que sé, chiste de editar, ¿no? Pues el típico Son muy listos, son muy listos Porque yo pienso aquí para no, para no, así o no Pero eso sí, ahora te lo metes con... Que si, la mujer que... Te metes en frega, cabezón Mira, bueno, chiste, chiste, chiste Ahora sí Mira, para que tú veas cómo son de aquí Fenémenes, ¿no? Fenémenes En el Puente Triana, ¿no? En Sevilla Pues la fe en Sevilla, ¿no? Pues iba así, todo el mundo para la feria, ¿no? Y ahora, pues va Don Pablo Hermoso de Mendoza En su plazo de caballo De nombre Imperioso V Caballo tordo, cartugano Lo máximo, el caballo Y ahora va así, pasando por el Puente Triana, así Y pasa por el lado que había un itenito montado En un burro con un hato Y está ahí con una bala Ese que así, Don Pablo Hermoso de Mendoza Mirando ahí atrás, así Y se sorría un poco, ¿no? Y va ahí atrás y le mira y dice ¿Qué pasa? Mi gacho, ¿qué pasa? Que le gusta el burro Y dice, hombre, sí, el burro Está muy gracioso, pero vamos Vamos, tontorías ¿Viste usted el caballo que yo vio? Y dice, su caballo El gitano, dice, su caballo Su caballo es un mojón Y dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo un mojón? Y dice, hombre, este caballo Este caballo es Imperioso V Esto es lo máximo que es un caballo Usted tiene cinco concursos De dos malabaqueras El primer premio Estaba la Olimpiada en Dome Clásica Después, este caballo Este caballo está valorado en dos millones de euros Este caballo le falta hablar Y dice, caballo Caballo Ese es un mojón Y dice, ¿cómo es un mojón? Y dice, ¿ve tú el burrito que tengo aquí? El ruso este delgado que tengo yo aquí Y dice, don Pablo Hermoso Y dice, ¿qué pasa? Pues mira, lo que yo hago con el burro este ¿Eh? No tiene usted cojones De hacerlo con su pedazo de caballo Dice don Pablo Hermoso Y dice, ¿cómo? Y dice, me ha puesto Me ha puesto Me ha puesto 3.000 euros Me ha puesto Y dice, bueno, venga Pues van Van Venga, que a ver Si este caballo falta A ver qué hace usted con el burro Que yo no pase con este caballo Y dice, ahora mismo no sé Mira Se va a ir a dar una de burro así Le meto un pompón Y tira al burro por el puente Y dice, que me ha puesto A Ardo Mado Y dice, venga Te toca, te toca ¿Por qué? ¿Por qué estamos listos? ¿Por qué estamos listos? Y después cuando estamos Muchos los gitano Y después cuando estamos Es verdad, ¿eh? Cuando vamos a Rocío Marromerito En el mundo Y como dice Rey Mundo Mado Si, mi abuelo fue gitano Venga Un saludo a todos gitano Espérate, espérate, espérate Otro, otro sitio Otro, otro sitio Mira que usted ve Coge la feria de Ronda Feria del Ganado, ¿no? Y ahora había un gitano De corte de la frontera Que llevó el mulo Para venderlo a la feria Se ve a llevar el mulo Y viene a la feria Y coge el tío Que coge por la mañana temprano Y tira con el Con el mulo para Ronda, ¿no? Y ahora llegando a Ronda Así, por una vereda Coge por el campo Para llegar a la vereda Iba el mulo delante Y hace el mulo El mulo De una primera así ¡Pum, pum, pum! Y le mete tres patas gitano Que iba detrás Por la boca Que le salto la boca abajo Y dice ¿Qué haces gitano Mirando el mulo Y con toda la boca Están grandes Y me cago tú muerto Y que te ha que decir yo ahora Que tú eres bueno Le dice gitano Al hijo Vamos a ver Ocelito Vamos a ver si tú Que tú estás yendo A los colegios A ver cómo estás tú De las matemáticas Vamos, Ocelito ¿Qué es? Cuatro por cuatro Dice Un arrobe, pa Un arrobe Si yo tengo en el campo Cien sandías Y coge tú Y te lleva la fogoneta Cincuenta sandías ¿Qué queda? Dice Otra peona, pa Otra peona Otro porte Otro porte ¿Qué es? Otra cosa Y yo, ¿qué se ve? Y a ver si Si os gusta el vídeo El vídeo Si os gusta el vídeo Pues darle, darle Darle un, darle un like Y suscribirse Suscribirse al canal mío ¿No apoya? Suscribirse al canal A ver si llegamos A los mil suscriptores Que eso es lo más difícil Que ver un gitano En el héroe Merlin Maquina, maquina Dale, maquina Ya sabes Dale un like Si les gustó el vídeo Somos un equipo We, we, we Adiós